Atención, el Deportivo Cali les paga el mes de julio a los jugadores del Deportivo Cali Se sabe, día y hora de la fecha del partido aplazado por la fecha entre Deportivo Cali y Santa Fe Hola, sean bienvenidos a estas 2 Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con lo que dice aquí en el tweet de Camilo Artizia Hoy pagaron en las Deportivo Cali el mes de julio el plan de los jugadores y personal administrativo ¿Qué quiere decir? Que hasta el día de hoy, 13 de agosto del 2023 El Deportivo Cali no debe nada de salario, está al día Solo le faltaría pues, obvio, esta quincena de agosto Pero el resto, el Deportivo Cali ya está finiquitado con los salarios y no debe ni un salario Bueno gente, continuamos con las noticias y también en el tweet de Camilo Artizia Aplazado el juego entre Deportivo Cali y Santa Fe Que era por la fecha del Gatplay y se jugará ese miércoles 6 de septiembre a las 8 y 20 pm en el Palma Seca Ya saben, miércoles 6 de septiembre a las 8 y 20 pm en el Palma Seca para apoyar al Deportivo Cali Vamos gente, vamos al estadio Pues bueno gente, con esas noticias rápidas hemos terminado Por el día de hoy no olviden que compren like, comentario, suscripción, suscribirme en todas mis redes sociales como siempre Todos los links en la parte de abajo en la descripción Si no olviden como siempre campanita para que YouTube notifique cuando yo se subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora mismo Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en un próximo video Adiós